Peggy 16 El viaje de Bayonetta os llevará por todos lados, sí, mientras exploráis lugares como este. Extraños seres os atacarán sin previo aviso. ¡Hora de que Bayonetta se luzca! Podéis dar puñetazos y patadas y disparar las pistolas con estos botones. Usad distintas combinaciones de botones o pulsadlos repetidamente para encadenar ataques. No hace falta experiencia para realizar combos sensacionales. Por supuesto, Bayonetta no solo se dedica a atacar. Esquivad en el momento justo para activar el tiempo brujo y ralentizar el paso del tiempo. Aprovechad para infligir mucho daño. El tiempo brujo dura más si esquiváis en el último momento posible, así que observad atentamente los movimientos del enemigo y esperad al instante preciso. Combinad ataques poderosos con el tiempo brujo de Bayonetta. Y derrotad a los malos con estilo. Parece que estás listo para el lixo. Hasta las brujas de Umbra necesitan que les echen una mano para lidiar con monstruos gigantescos. Invoquemos a un demonio infernal. Controlad a estos encantadores demonios para machacar a los enemigos con ataques apabullantes. Pero tened cuidado, porque Bayonetta quedará expuesta durante la invocación. Tampoco le quitéis ojo a esta barra, ya que invocar demonios consume la magia de Bayonetta. Saber cuándo controlar a los demonios infernales y cuándo a Bayonetta es clave para mantener a raya a los rivales. Los demonios infernales pueden participar en ciertos combos. Aturdid al enemigo con ellos y luego enlazad con uno de los ataques tortura de Bayonetta para que vea a las estrellas. Usad el guiño esclavo para rematar al final de un combo. O llamad a un aliado ultraterreno para contrarrestar un ataque con el asalto esclavo. Activad el tiempo brujo con Bayonetta y luego cambiad al demonio infernal para ataques devastadores. Combinar las habilidades de Bayonetta con el poder de los demonios infernales es simplemente divino. Y aún hay más. Al canalizar el poder de los demonios vinculados con sus armas, Bayonetta transformará su apariencia y obtendrá habilidades extraordinarias. Entre otras cosas, podrá rematar combos con mucho brío y ejecutar ataques especiales demoledores. En cada arma de Bayonetta habita un demonio infernal distinto. Si alternáis entre armas en el fragor del combate, accederéis a más movimientos y un mayor número de demonios podrá unirse a la refriedad. También podéis recurrir a las habilidades de los demonios infernales mientras exploráis para librar batallas en lugares recónditos. En cualquier situación, los estilosos movimientos de Bayonetta y los poderes arcanos de los demonios infernales os ayudarán a lograr la victoria. Al terminar un capítulo, recibiréis un resultado según cómo os hayáis desenvuelto. Demostrad vuestra elegancia al masacrar e intentad haceros con la puntuación más alta. La misteriosa prendida de Bruja Viola es la clave de toda la historia. Armada con una espada y dardos mágicos, su estilo de ataque es diferente al de Bayonetta. Por ejemplo, Viola activa el tiempo brujo al bloquear los ataques en el momento justo. También cuenta con un poderoso aliado, un demonio infernal llamado Chesa, ligado a su espada. Cuando invoca a Chesa, Viola lucha puño limpio y sin la ayuda del tiempo brujo, mientras su veleitoso gatito se ensaña con cualquier enemigo al que le eche la zarpa encima. Alternad entre la espada de Viola y los ataques de Chesa para lidiar con cualquier situación. ¡Vamos a dormir! Podéis cambiar el nivel de dificultad cuando queráis. Además de los tres niveles de dificultad que os mostramos, hay un accesorio especial para quienes necesiten una ayudita en combate. Con esto, podréis despachar todo tipo de enemigos grácilmente pulsando un solo botón. Es ideal para quienes quieran superar fácilmente los combates y centrarse más en la historia. ¿No veis la hora de sacar el lado más malévolo de Bayonetta? Os aguardan más ataques y combos de impresión, cada cual más espectacular y brutal que el anterior. ¡Preparaos para pasarlo diabólicamente bien! Bayonetta estará disponible el 28 de octubre, en exclusiva para Nintendo Switch.